A esta hora en TV Chileno se presentamos las informaciones Usted se entera a través de la red más grande del mundo En Facebook, en Youtube, en Google+, en Twitter De lo que los demás no comunican Recuerde TV Chileno siempre presente en la información Para todo Chile y el mundo Ya estamos con la información de momento en TV Chileno Cariño presa estoy, presa estoy en tus ojitos Mi vida tú miras, tu mirada me condena Mi vida tú miras, tu mirada me condena La Escuela de Talentos de Cueca de la Torina Pichidegua Le invita para el tercer campeonato de Cueca Abierto Pichidegua 2014 Caramba su dulce, su dulce mirada al bailar Caramba despierta, despierta en mi corazón Para este sábado 9 de agosto, a partir de las 14 horas Le esperamos en el gimnasio municipal de Pichidegua Competirán categorías mini infantil, infantil, juvenil, adulto y senior Grupos invitados Al enezal de los ríos Doloros, dolorosas son las penas Caramba que se tejen, que se tejen en mi alma Caramba que se tejen, que se tejen en mi alma Al saber, al saber que yo te amaba Caramba mientras que te fue, mientras que tú me engañabas Los Trovareños Me olvidé, me olvidé que te adoraba Me olvidé, me olvidé que te adoraba Este amor, este amor lo eché al olvido Hoy por mí, hoy por mí estás olvidada Me olvidé, me olvidé, me olvidé que te quería Olvidaré tus besos, mi vida y tu dulzura Pero si tú te olvidas, mi vida de mi ternura Y renacer de nuestra tierra 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 Auspician Rutos del país Leo Rivera Con sus patas californianas Y TV Chilenos El canal online El canal Ciudadano. Cuéntenos el gran drama que tiene Pizidegua hoy día en el camino Patagua Cerro. Efectivamente el camino Patagua Cerro está en pésimas condiciones, es inseguro, lleno de baches, se ha ido tapando con tierra, algunos maicillos. Y el problema mayor que hay es que junto con estar en pésimas condiciones los vecinos ven que en otras localidades cercanas se vavimentan caminos, se mejoran caminos y no entienden por qué en su sector esto no ocurre dado que esto no es solo un camino, es casi una carretera, es un punto de conexión, de vinculación de otras comunas de la carretera La Fruta hacia la carretera de Santa Cruz y Pichilemo. Y por tanto es una carretera, un camino de alto uso. El problema que se descubrió es que el tramo que existe, precisamente donde está peor el camino, es del Ministerio de Vivienda, es de responsabilidad de servicio, la mantención o la inversión. Normalmente los municipios por tanto tienen que supervisar lo que pasa ahí y cuando están en mal estado tienen que pedirle al Ministerio de Vivienda plata o al gobierno regional plata para invertir ahí. Eso se hizo. El problema es que cuando se hacen caminos en las zonas urbanas se demora de un año para otro o más. Lo que descubrimos es que había una segunda alternativa que es cambiarle la categoría, la responsabilidad de este camino y declararlo más que calle en camino público del Ministerio de Obras Públicas. Si logramos cambiar la categoría, el nombramiento de este camino, que a pesar de estar en la zona urbana puede entregársele la responsabilidad al Ministerio de Obras Públicas que se hace cargo de las zonas rurales, se puede invertir ahí. Y eso es lo que se está haciendo. Ese trámite pasa por burocracia, es decir, trámites de papeles, donde el Ministerio de Vivienda acepta que el Ministerio de Obras Públicas se haga cargo en Santiago y en la región. Se están terminando esos trámites y una vez que eso termine, que ya va a estar actualizado y listo para el mes de agosto, el municipio va a comprar los materiales y el Ministerio de Obras Públicas con su propia maquinaria va a hacerse cargo de la reparación. Hola, el ex Intendente Vladimir Román, manifestó a TV Chileno, que los fondos quedaron con nombre y apellido en su gobierno para ejecución en enero y febrero de este año, a través del Servio. Pero el señor Vladimir Román ha dicho muchas cosas. Lo que no ha dicho es que él aprobó más proyectos, más gastos, que plata existía. Él no fue el dueño de casas responsable, que gasta lo que tiene. Él lo que hizo, porque se iba del gobierno, fue decir que está todo aprobado, pero no había plata para hacer. Este es un proyecto más, como es la reconstrucción de la iglesia de Chimbarongo, como es la reconstrucción de iglesia en la Comunidad de Santa Cruz, como son pavimentos en varios lugares, como son sedes sociales en varios lugares, como son centros de salud. Es decir, el señor Vladimir Román en eso creo que no dice toda la verdad. Y ha sido irresponsable al hacer afirmaciones como la que usted menciona. ¿Por qué digo irresponsable? Porque uno, cuando es autoridad independiente del gobierno que sea, porque los gobiernos son siempre las personas autoridades de paso, hay que ser responsable. En este caso, hay asignado una plata para hacer diseño del Ministerio de Vivienda, están terminados, se tiene que postular las platas y hay voluntad de financiarlo a través del Servio, pero sería con plata de final de este año y del próximo. Significa que se licita después de agosto, se toma tres meses, solo las obras comenzarían por el lado del Servio, que dice el señor Román, en marzo del próximo año. Eso no le sirve a la gente. La gente necesita que se intervenga cuanto antes el camino. Por eso hemos encontrado esta otra ruta que no estaba presupuestada, donde el municipio va a poner el dinero de los materiales, porque el municipio ha estado muy preocupado de este tema, y con ellos encontramos la solución. Y el Ministerio de Horas Públicas, una vez que le autoricen el cambio de categoría de esta calzada de camino urbano a camino público, que depende del Ministerio de Horas Públicas, el Ministerio con su Ceremi, don Pablo Silva, tiene el compromiso de incorporar las máquinas. Y yo creo que, tengo la convicción, es la solución más rápida. Si Dios quiere, y ha terminado la lluvia, que debería ser este próximo mes, se va a entrar a reparar el camino. Senador, vámonos a San Vicente. Dos grandes problemas tiene la comunidad sanbicentana. Sector Norte de San Vicente, Un proyecto que ha aprobado por la otra administración, de Vigilatros Pozo, más de 7 mil millones se van a invertir en mejoramiento de caminos, de callejones, poblaciones, también alcantarillados. La planta de tratamiento de agua servida va a quedar en un terreno inundable, en un pajonal, como decimos los campesinos. Imagínense, nosotros estamos condenados, porque tanta plata que se va a invertir, y luego esa planta va a colapsar. ¿Sabe algo de eso usted? Primero, no soy ingeniero, y no soy de aquellos que me da de ingeniero cuando hay proyectos. Me preocupa siempre hablar con los profesionales, los que tienen que saber, y los que tienen que firmar los documentos, y asumir la responsabilidad legal de las cosas. Lo importante es que ya hace muchos años, hace más de 15, se comenzaron a hacer estos programas de mejoramiento de barrio. Es decir, hacer las redes de alcantarillado en zonas rurales, altamente concentradas, muchos de estos lugares, casi todas, que dependen de un agua potable rural. Es el caso del que estamos hablando. De Zúñiga. Donde se quiere efectivamente impulsar el saneamiento de las aguas serviales. Esto se quiere hacer tanto en lugares como Zúñiga, en lugares como Pueblo Indio, en muchos lugares de nuestra región, en Molino, en Cortao, con varios lados se está impulsando este esfuerzo. Se necesita que estén efectivamente las plantas de tratamiento en otros lugares adecuados. Esto debe contar con el visto bueno de la Autoridad de Salud, que son los encargados de asegurar que no haya crisis sanitaria. En lo personal, no conozco el detalle de la calidad del terreno. Voy a ocupar de pedir un oficio de información. Pero es vio que normalmente, si bien no son los dueños, ni van a ser los dueños, ni del agua, ni del alcantarillado, son los que tienen asesores que entregan opiniones técnicas. Creo que el gobierno regional también revisa antes de autorizar un proyecto. Y si bien pudiese ocurrir que un municipio propone un terreno, o los proponentes, los proyectistas proponen un terreno que es inadecuado, hay alguien, las autoridades que siguen del municipio, del gobierno regional, deben garantizar que los terrenos que se usen sean aptos. Si este terreno tiene una dificultad, quizás requiera de inversiones mayores para garantizar drenaje, o muchas veces, después que se impulsa un proyecto, si el terreno no tiene soluciones técnicas, no conozco el caso en esta ocasión, puede usarse otro terreno. Pero lo que quiero reiterar es que yo no soy ingeniero hidráulico, no soy ingeniero, hay personas que han estado en la universidad en particular para esto, y donde uno tiene que dar fe, que saben qué hacer, y quizás el proyecto contemple drenaje, o quizás se puede estudiar en otro terreno. Lo importante es que se avance, porque lo que queremos es el saneamiento. Yo siempre soy partidario de mirar el vaso medio lleno, que es el medio vacío, buscar solución y preocuparnos de los problemas, y ocuparnos de que la gente tenga un beneficio, que eso es lo que importa. El CESFAN, un sueño anhelado por todos los sanbicentanos, finalmente se construyó. Pero hay razones técnicas que no se puede abrir. Más de 100 personas ya están contratadas a la salud primaria en San Vicente como cuatro meses, que se están siendo repartidas en algunas dependencias, en algunas postas. En fin, hay una marcha ya que se está planificando los sanbicentanos por el derecho a la salud digna. ¿Qué le parece a usted esto? Mire, yo creo que hay gente que le gusta agitar ciertos temas, pero que cuando no hay información a veces se generan confusiones. San Vicente va a ser una comuna donde va a haber una tremenda inversión en infraestructura de salud a este tiempo. Que no es solo el proyecto que se ha trazado, y que ahora yo me estoy ocupando junto con nosotros de reactualizar que es la normalización del proyecto hospital de San Vicente. No es solo poner en marcha, está en marcha blanca el CEPAM de San Vicente, y donde se resuelvan los problemas técnicos, porque los hay en toda obra humana para que se hagan bien. Entre otras cosas, estamos preocupados cómo se pavimenta el acceso del CEPAM, que hoy no está pavimentado, y al interior se tiene el equipamiento adecuado y en funcionamiento, sino también se está proyectando construir lo que se llama USAR, es decir, un centro de alta resolución de atención primaria, un SAR, ¿para qué? Para que complemente el CEPAM y para asegurar que las cosas no siempre lleguen al hospital. Los hospitales están para los problemas de mayor categoría, no para los problemas respiratorios iniciales, no necesariamente para una fractura. Estos deben poder atender la gran mayoría de la atención primaria. Este va a ser un SAR que permita la atención primaria, la urgencia, las 24 horas del día. Este es un esfuerzo, voy a poder detallar cuál es el problema técnico que han retrasado el CEPAM. He hablado con las autoridades, me dicen que es un procedimiento bastante habitual que estas cosas pasen. Es sin duda un tema de molestia para la comunidad, que veo un edificio hermoso, que lo quiero usar, pero lo importante es que lo usen cuando esté operativo. No tiene ningún sentido tener un elefante blanco, necesitamos que esté equipado con maquinaria. Ahí alguien en planificación del Ministerio de Salud no hizo la cosa en forma precisa. Lo importante es que se mejoren los problemas que quedaron. ¿Y el gasto millonario que se está llevando cada cuatro meses atrás, consultados médicos, especialistas? Es habitual que uno constate equipos que se ponen en parte de la marcha blanca. Médicos no sobran en nuestra región, no sobran. Los médicos del CEPAM tienen que estar derivados a otras redes de la atención primaria. Hay atención primaria en la comuna. La cosa es que algunos quieren estar solamente en el CEPAM, y no en el resto de la red. Esa otra dificultad y reforzar el resto de la red para ir recogiendo el diagnóstico de toda la comuna es muy habitual en procesos de instalaciones. En todo caso, es natural que la comunidad sienta una urgencia. Me parece bien que sienta una urgencia. Y me parece bien que la comunidad esté atenta, vigilante, empoderada, presionando. Y eso es lo que lo llamo, ten atenta, vigilante, para empoderarse, para que las cosas se hagan bien, a los ritmos que son posibles, pero bien, y que cuando se abra el CEPAM esté para la salud del primer nivel, que es lo que todos queremos. Finalmente, senador, con la nueva reforma tributaria, ¿podremos tener algún día alguna salud gratis y la educación gratis que queremos? Educación gratuita va a haber, tanto preescolar, escolar como superior. Eso va a ser un esfuerzo, un cambio de proporciones, genera mucho debate. Y también hay ciertas campañas de terror entre medio a nivel escolar respecto a los colegios particulares. Se han mencionado como que se van a cerrar, como que el colegio de monja o cura se van a cerrar, cosas que no son ciertas, en lo más mínimo. Aquí se está haciendo un esfuerzo por fortalecer la educación pública y generar calidad para todos del mismo nivel, generar también después la reforma del sistema de educación superior. Va a ser un proceso. En nuestra región nos toca el desafío aún adicional de crear una universidad que no se trate de salas donde sean clases, sino una institución que sea un polo de desarrollo donde se genere conocimiento, creación de conocimiento. Este es un esfuerzo que sí se está impulsando y sí se va a lograr. En salud, la discusión no es si es gratuita o no, porque ahí hay diferentes realidades. Uno cotiza para la salud y lo que uno quiere es que se genere un fondo donde esos fondos sean de todos y que podamos avanzar. Yo espero un modelo más parecido al de Inglaterra o de España, que el nuestro, donde todas las cotizaciones vayan a un primer fondo, que es la salud pública, y si alguien quiere una cotización adicional para salud privada, que lo haga en forma adicional. Ese es parte del debate, pero va a ser una discusión que no va a significar gratuidad para todos en salud, sino que uno cotiza a partir de su renta. Por eso digo que no es gratuito y que no depende solo de los impuestos. Pero aquí también se necesita un cambio radical en el modelo de salud. La salud es lo que más nos importa en esta región porque tenemos muchas carencias en personal, en profesionales, en tiempos de vivación, que son cosas que esta reforma que está en curso también nos importa de sobremanera. Muy bien, muchas gracias, Nora. Hoy día la gente se está manifestando frente a estos seis pasos sobrados. Fuerzas especiales, estamos al medio de la paración de la ciudad, pero bueno, la gente que se cura, que se ve a la ciudad. Le hago la piedra. Estas son las fuerzas especiales. Están reprimiendo las piedras que han llegado también acá hasta este sector de las cabras. A esta hora en TV Chileno se presentamos las informaciones. Usted se entera a través de la red más grande del mundo en Facebook, en YouTube, en Google+, en Twitter, de lo que los demás no comunican. Recuerde, TV Chileno siempre presente en la información para todo Chile y el mundo. Ya estamos con la información de momento en TV Chileno.